Las autoridades de Ucrania hicieron un llamado a los civiles a tomar las armas y combatir junto a las fuerzas armadas a los invasores rusos. La viceministra de defensa ucraniana, Anna Maliar, usó Facebook para enviar mensajes a los civiles, en el cual les pide que se sumen a los ataques contra rusos en territorio ucraniano y que estén listos para destruir al enemigo, por lo que los llamó a lanzar bombas incendiarias desde sus balcones o disparar con armas pequeñas a vehículos rusos. También el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que por decisión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de todos los ciudadanos de Ucrania que estén listos para defender el Estado con armas en sus manos como parte de la defensa territorial, se levantarán todas las sanciones que tengan medidas restrictivas a quienes tomen las armas contra los rusos. El presidente enfatizó que el futuro del pueblo ucraniano ahora depende de cada ciudadano de Ucrania. Asimismo, un asesor presidencial dijo que Ucrania perdió el control del sitio nuclear de Chernobyl tras una batalla encarnizada con Rusia. Una hora después de lo dicho por el asesor presidencial, la Agencia Internacional de Energía Atómica confirmó que la planta de energía nuclear de Chernobyl estaba en manos de las fuerzas rusas. Advierte que es de vital importancia no interrumpir las operaciones seguras. Previamente, el presidente ucraniano dijo este jueves 24 de febrero que las tropas de su país combatían para que las fuerzas rusas no tomasen el control de la planta de Chernobyl, escenario del peor accidente nuclear de la historia.